No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gumbos. No debes dejar sola a tu esposa embarazada. Estábamos muy emocionados porque Nihan comenzó a caminar de nuevo. ¿Lo ves? ¿Desde cuándo Nihan comenzó a caminar? Yo no sabía nada de eso. ¡Mermet! ¡Mermet! ¡El bebé! ¿Qué pasó? ¿Ina? ¡Está llegando! ¿Qué? Un nuevo episodio de Gumbos. Hoy, solo por Canal de Drama.